¿Qué es el Evangelio de Jesús? Jesús le conocemos y le presentamos como portador de paz, como alguien que ha venido a que nosotros nos encontremos, a que cese el odio, a que cese la división y el enfrentamiento. Y es cierto, así es. Pero también es verdad que hay otros pasajes evangélicos que tenemos que tener muy en cuenta, como ese pasaje en el que Jesús expulsa a los mercaderes del templo, o como este pasaje en el que Jesús, en el fondo, está recordando lo que es una constante de la historia de los profetas. Porque para entender lo que dice ese Evangelio, conviene que hayamos acogido, era necesario acoger bien la primera lectura del profeta Jeremías, en la que se nos recuerda que ha sido una constante en la historia de Israel y la historia de la salvación, que cuando un profeta hablaba en nombre de Dios, solía ser molesto. Y Jeremías es emblemático en ese sentido. Jeremías resultaba muy molesto. Ya habéis escuchado cómo llegaron a cogerlo, a detenerlo, a meterlo en el aljibe, luego el rey se arrepintió, lo sacó para que no se muriese allí. Jeremías resultaba molesto, porque no era un profeta que predicase lo que el pueblo quería oír. No era alguien que halagase los oídos. Hablaba en nombre de Dios y decía cosas exigentes. En nombre de Dios decía al pueblo, vais por el mal camino, vais por el camino de la perdición. Y eso no era plato de buen gusto, no quería eso escuchar a Israel. Decían de Jeremías que era un profeta de calamidades, querían quitarlo de en medio. A Jesús le pasó lo mismo. Recordad también al precursor de Jesús, a Juan Bautista, que por recordarle a Herodes, que esa mujer con la que vive no es suya, sino que es la de su hermano, también su cabeza al final es presentada en una bandeja. Es mártir de su propio profetismo, de haber sido valiente para decir la palabra de Dios a quien sabía que decírsela no iba a ser fácil el que fuese acogida. Por lo tanto, el Evangelio de hoy tenemos que entenderlo en este sentido. La palabra de Dios es una palabra de paz, pero es cierto que cuando se recibe por parte de unos plenamente y por parte de otros es rechazada, surge en nosotros una división. Si, por ejemplo, en un matrimonio, pues un esposo rechaza la palabra de Cristo y la esposa la acoge, entre ellos habrá una primera división. Si, por ejemplo, un joven se abre al mensaje de Jesucristo, tal y como, por ejemplo, en esta jornada mundial de la juventud ha podido ocurrir en muchos jóvenes y luego al retornar encuentran que en su ambiente existe un rechazo a esa acogida de Cristo, vivirá una contradicción interna. Por eso, el Evangelio de este domingo nos quiere recordar que la predicación de la palabra de Dios conlleva cruz, sí, sí, conlleva cruz. Conlleva cruz en quien la predica, porque si es fiel, si es fiel, pues no será fácil esa predicación. Y conlleva cruz en quien la acoge, porque quien se abre plenamente requiere conversión, requiere cambio de vida. No podemos pretender que la palabra de Dios resulte para nosotros cómoda. No, cómoda no es. Es luminosa, es auténtica, pero cómoda no. La predicación de la palabra conlleva cruz. Ha sido siempre así y lo seguirá siendo. En esta víspera de la Virgen vamos a pedir al Señor que seamos humildes para acoger la palabra, la predicación de la palabra, aunque nos moleste, aunque suponga para nosotros una llamada a la conversión, que no nos resistamos nunca a la luz, aunque esa luz a veces hiera los ojos que se han acostumbrado a vivir en las penumbras. Y que seamos fieles, transmisores de la palabra de Cristo, aunque seamos cuestionados, aunque como Jeremías seamos temidos por profeta de calamidades. ¡Gracias!